Bienvenidos a un nuevo episodio de Built from the Inside Out. Yo soy tu host, Brianda Carrasco. Y hace tiempo había estado queriendo empezar mi podcast de nuevo, pero no quería hacerlo sola. Esta vez quería hacerlo un poco diferente y le estaba pidiendo a Dios que me mandara a alguien que tuviera mis mismas creencias. Tuve un accidente en enero, que no voy a hablar mucho de eso ahorita, pero de ahí empecé a... Siento que Dios empezó a trabajar en mí, empecé a ver ciertas cosas diferentes. Y entonces yo quise compartir con ustedes todo lo que estaba aprendiendo, pero yo quería... No quería hacerlo solo, quería traer a alguien que también supiera mucho de estos temas. Así que les quiero presentar a mi co-host, Alejandra Mora. ¡Bienvenida! Gracias, es un honor otra vez estar aquí ahora para siempre. Sí, pero ahora ya... ya, forget it. Ahora no es invitada, ahora es co-host. ¡Qué bueno, gracias! Sí, estoy muy emocionada. Yo también estoy súper emocionada por esto, porque la verdad es que se dio tan... De repente fuimos a comer por mi cumpleaños y de la nada fue como que salió la cosa. No sé si tú ya tenías planeado desde antes o... No, pues como te digo, le estaba pidiendo a Dios que me mandara a alguien y cuando estábamos comiendo y estábamos platicando, pues los temas que teníamos, me quedé así como que... Y no sé cómo te empecé a decir, quiero empezar el podcast otra vez. Dije, pero quiero una co-host. Y cuando dije, quiero una co-host, me quedé. Y nos vimos, like, ¿do quieres? Sí, la verdad estuvo súper bonito. Según yo, íbamos a agarrar un lunch de unas dos horas aproximadamente y terminamos hablando como hasta las siete de la noche. Sí. Con temas súper interesantes y viendo cómo todo esto nos ha servido, todo lo que hemos aprendido, nos ha enseñado tanto y cómo también Dios ha puesto un papel súper, bueno, pues el papel más importante yo creo de mostrarnos y guiarnos y ponernos a las personas correctas y pues estoy muy feliz a la expectativa de todo lo que traemos y gracias a ti por contar conmigo para esto. Ojalá que sea, tenga los resultados que esperamos tener. Sí, yo digo que sí, yo tengo fe que sí. También. Sí, gracias a ti por aceptar y por querer hacer esto conmigo. No, no, imagínate, yo le estoy agradecida por todo, o sea, imagínate, el proyecto que ya tienes desde, ¿cuánto llevas con pocas? Yo creo que un año. Sí, un año. Y meterme ahí, entonces es increíble que ya está todo, está listo, todo. Solo es venir y hablar. Sí, tienes mucha, lo que vas a aportar es muy grande. Tienes mucho que enseñarnos a todos. No, yo creo que todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Siempre que me ponen en posición de que, oh, nos vas a enseñar, yo, ay, pero yo apenas aprendí. Entonces creo que va a ser más eso de compartir lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he aprendido y gracias, o sea, sí, me ha hecho la verdad. Con los garfons. Ya, no dañamos el sed. No, ya. Bueno, y entonces después de tu, bueno, yo sé que no querías hablar de eso, pero. Sí, o sea, del accidente no mucho, pero. De los cambios que has tenido. Sí, o sea, lo que pasó cuando tuve el accidente, o sea, yo tenía todos esos planes que iba a ser en el 2022, y iba a ser mi año, iba a, bueno, yo tenía muchos planes, ¿verdad? Con la compañía, con BC and Supplements, con el tequila, con otro proyecto que no puedo decir todavía. ¿Y qué pasa esto? Y me dice, no, que no puedes entrenar, no puedes subir cosas a tus redes, no puedes. Y me quedé yo así como que, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Y siento como que Dios me dijo, hey, cálmate, no es muy acelerada. Tus planes no son los míos, déjame te muestro cuáles son los míos. Y como que empezó a trabajar en mí, en ser un poquito más paciente, en entender de que no tengo que estar al corre-corre todo el tiempo. Yo era, le estaba contando a una amiga el otro día que siento que, que yo como que me ocupaba mucho para no voltear a verme. Como para no ver, a ver, ¿qué necesito trabajar yo? Y cuando yo hice el certamen en el 2017, mi mentalidad empezó a cambiar, a ser más positiva. Pero todavía yo traía, pues todos estos años he estado trabajando muchas cosas y sentí como que este año, como que Dios dijo, ya, o sea, vas a sanar, pues tienes que sanar. Y empecé a escuchar videos en YouTube, me encontré con una chava, bueno, la chava me la encontré el año pasado. Empecé a cambiar mi mentalidad en muchas cosas, que después vamos a hablar de eso. Y por ella, su mentora, por eso por ella encontré a su mentora de ella. Entonces, esta señora trabaja mucho en lo que es inner work. ¿Cómo se dice inner work en español? En trabajo interno. Ajá, sí, en el trabajo interno. Y la empecé a escuchar todos los días, todos los días. Y todo lo que decía resonaba conmigo. Y dije, voy a tomar su curso, porque tiene un curso. Y desde ahí, o sea, todo lo que he escuchado, todo lo que he aprendido, dije, yo lo quiero compartir en mi podcast. Y yo sé que Ale sabe de esto, déjame la traigo para que juntos les podamos contar. Ay, qué chévere. La verdad es que el trabajo personal es algo tan increíble, siempre lo he dicho. De hecho, cuando estuve invitada aquí en tu podcast, que les más o menos conté un poquito de cómo había sido mi historia y todo. Empecé a, digamos, a tener estos momentos en los que, lo que tú dices, o sea, a veces nos asusta el encontrarnos con qué tenemos ahí, qué cosas hemos ignorado por el, o sea, por estar ocupándonos en otras cosas exteriores. Pero lo increíble es que aunque a veces es un poquito doloroso ir a memorias, a cosas así, es como cuando vas y los sanas, es como, ay, no, es como un alivio tan bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál crees tú que fue el tema que más te impactó o de lo que has aprendido? Bueno, yo, cuando tomé el curso, yo creo que el primer, la primera lección fue algo muy, como muy deep. Entonces, yo leí, o sea, compré el curso y dije, lo voy a hacer, abrí la computadora, vi lo que decía y la cerré y dije, oh, this is too deep. Y dije, rato que tenga tiempo y para sentarme y hacer esto lo hago. Y ya dije, no, ok, voy a agarrar un día, agarré un día, la abrí y me senté. Y el primero es, te preguntas si estás dispuesta a ver las cosas diferentes. Y luego empieza con tu papá y con tu mamá. Y dice, y habla de las creencias limitantes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y ella tiene un ejercicio que dice, escribe en un cuaderno tu papá. Y luego, ¿qué aprendiste de tu papá? Todo lo bueno y todo lo malo. Y luego tu mamá. Y si no tuviste papá o no tuviste mamá, ¿qué aprendiste de la ausencia de ellos? Y luego todo lo que aprendiste de ella y todo lo bueno y todo lo malo. Y después te pone a que regreses a ver tu lista y que identifiques qué de esas cosas son creencias limitantes que aún vienes cargando. Wow, es increíble. Sí. Es increíble porque al final el ser humano está, estamos, ¿no? Compuestos de solo creencias. Porque si vamos a ver, digamos, qué es una creencia según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Nos damos cuenta que una creencia es la firme convicción de que algo es de la forma en que pensamos que es. Entonces es súper chévere porque nuestro mundo, o sea, lo que llamamos nuestro mundo interno, es lleno de una interpretación de personas, ¿no? O sea, siempre estamos interpretando y basados en qué? En las creencias que tenemos. Entonces es genial porque a veces, no sé si han escuchado, y siento que sí porque estos temas se han vuelto tan populares. Que siento que ya es muy fácil tener acceso a ellos. Pero que dicen que lo que traes, o lo que tú ves del mundo no es lo que es, sino lo que tú estás pensando. O sea, lo que son tus creencias. Entonces, no sé, siento que, oh, que para cambiar tu mundo tienes que cambiar tu mente. Sí, hay uno que dice, el mundo no, ¿cómo? El mundo no es como, algo como el mundo no es como es, es como tú eres. Ah, exactamente, sí. Entonces, esos términos son porque realmente es verdad de que nosotros somos lo que pensamos. Eso lo han dicho muchas veces y creo que, bueno, las creencias hay muchísimas, ¿no? Y no estamos hablando solo de, de, o sea, empiezan desde el, bueno, lo que sé, porque la razón por lo que sé de esto es porque yo me preparé como coach en biodescodificación. Que de hecho no se llama coach, se llama acompañante. Ok. En biodescodificación se llama así. Entonces, allí nos enseñan, digamos, qué tipos de creencias hay, cuáles son las formas en las que ellas se desarrollan y cómo poder, digamos, interpretar y cambiar una creencia que nos está limitando. No sé si quieres que hablemos de eso. Sí, sí, vamos a hablar de eso. ¿Tú crees que, qué tipos de creencias hay? Ah, yo creo que los más comunes es, por ejemplo, no hay hombres buenos. Es algo que, ahorita que tengo varias amigas solteras, lo escucho mucho y yo les digo, pero es que sí hay, y en su mente de ellas no hay hombres buenos. Otra es que la gente que tiene dinero es mala. Oh, sí, es cierto. Sí, qué otra cosa. ¿Sabes? Otra que está asociada con el dinero es que tú tienes que trabajar muy duro para conseguir el dinero y que si el dinero viene fácil, fácil se va. Sí. Esa creo que fue una que a mí me pegó muy duro porque llegó un punto en donde a mí me pasaban muchas oportunidades, o sea, recibía oportunidades muy buenas y a veces de ser tan buenas me asustaba porque eran cosas que tenían que ver con pagos que yo decía, pero yo no he hecho nada para recibir esto. Entonces, ya estaba involucrada mi creencia con el hecho de ser o no ser merecedora. Ok. Todavía a veces me encuentro con cosas así que es de que, uy, pero es porque tengo o tenía, bueno, porque lo bueno es que ya llevo el 60% del trabajo cuando la descubro. Eso es lo chévere, que cuando descubres una creencia limitante, en el momento en que la descubriste ya tienes el 65% del trabajo ganado. Entonces, es genial porque ya lo descubrí, ya sé que de chiquita siempre he escuchado esa frase a mis tías, a mis abuelitas, a mi mamá, lo que sea, diciendo es que lo que fácil viene, fácil se va. Y entonces cuando yo conseguía algo que para mí no había, o sea, había sido con esfuerzo, pero no tanto así como de matarme haciéndolo y súper esforzándome. Entonces, yo decía, no, esto debe estar mal, o sea. Sentías que no te lo merecías. Exactamente, sentía que no lo merecía y era, no, pero no me puede estar pasando eso. Me pasó con mi emprendimiento, cuando mi socio me ofreció la opción de estar con él. Yo le decía a él tantas veces, oye, pero ¿por qué yo? O sea, es que no entiendo por qué yo, ¿qué hago? O sea, que estás mensa. Obviamente, pues porque veo un potencial en ti, ¿no? Entonces, muchas cosas, no sé, siento que el dinero, sobre todo, no sé si, bueno, no sé, no puedo hablar de otras culturas, ¿no? Pero por ejemplo en el lado hispano, porque soy hispana latina, veo que nos pasa mucho, ¿no? De que el dinero es algo que es fuerte, o sea, tenemos una creencia bien fuerte del dinero. Sí, sí, sí. Y también creo que también tiene que ver con el automerecimiento. Exacto. Porque también algo que yo he estado aprendiendo es que, especialmente como mujeres, nos toca recibir. Entonces, cuando alguien nos diga algo así, nosotros debemos de decir muchas gracias, lo acepto con amor y creer que te lo mereces. En vez de decir, oh, como dijiste tú, ¿y por qué yo? ¿yo qué hice? Ajá, o ¿qué quieres de mí? Ajá, sí, sí, sí. Porque eso es otra cosa, ¿no? Sí. Porque siempre es de que algo, no sé, algo que me impactó mucho, que me ayuda a cambiar mi mentalidad en cuanto a esa creencia, es el hecho de que, lo que hablábamos esa vez, de que, o sea, Dios nos está bendiciendo constantemente, nos está queriendo bendecir constantemente siempre. Y que si él es el creador de absolutamente todo lo que hay vivo y no en la tierra y en el universo completo, pues, o sea, ¿qué te hace pensar que él como padre no va a creer lo mejor para ti, no? Sí. Entonces, cuando pensé, que eso fue lo que hablábamos de hecho el sábado, que yo decía, oh, my God, sí es cierto, o sea, ¿por qué me quiero bloquear tanto las bendiciones que estoy recibiendo? Que al final vienen, pues, de él, o sea, no puedo seguir haciendo esto, basta ya. Sí, estoy de acuerdo contigo, cuando te, como que te das cuenta, ya a veces pueda que vuelvas, como ya es como hábito, pero ya te cachas tú misma, ah, no, tengo que cambiar mi mentalidad. Y cuando estaba haciendo este curso, mi, tengo una amiga que me regaló un cuaderno y tiene textos bíblicos en cada página y literal cada página que usaba con cada lección tenía el verso que se alineaba. Y uno de ellos era el de, no me acuerdo si es Jeremías, pero, no, no es Jeremías, es el que dice que él quiere darte todos los deseos de tu corazón. Y es como que, o sea, yo me quedé así como sorprendida porque estaba haciendo este curso y esa señora, pues, no sé qué creencia tenga, es de India, pero todo lo que decía se alineaba con lo que dice la Biblia. Y el día que yo estaba haciendo cierta lección, el versículo, o sea, me salía el versículo que iba con la lección y yo me quedaba así como que, ok, sí, esto es confirmación. La sincronía, es increíble, es lo que hablábamos el sábado, que es increíble como en la Biblia que hay tantas cosas, o sea, hay tanta información que personalmente yo creía, una creencia ahí estaba, que era como un libro viejo, ¿no? O sea, como que, ay, no tiene sentido, como que qué aburrimiento, lo leía y siempre me quedaba dormida. Hasta cuando dije, bueno, voy a leerlo bien y voy a ver, y me doy cuenta que cosas que aprendí en el coaching han estado ahí escritas durante muchísimo tiempo. Yo digo, oh my God, ¿por qué no lo hice antes? Me hubiera ahorrado un dinerito aprendiendo estas cosas. Y algo que veo es de que es cierto, o sea, por ejemplo, tus creencias, bueno, no estamos hablando de creencias en cuanto a qué crees tú de religión, sino creencias generales, o sea, porque eso es otra cosa, que hay diferentes tipos de creencias. Está, por ejemplo, la creencia existencial, está la creencia... ¿Qué viene siendo como en qué Dios crees? ¿O que si crees en Dios o no crees en Dios? No, la creencia existencial es todo lo que tiene que ver en cuanto a tu identidad. Entonces, es lo que va tan asociado a tus valores, como por ejemplo, las creencias que son irrefutables. O sea, por ejemplo, ok, yo creo... Dios puede estar, hace parte de eso, entonces yo creo en Dios, o yo creo en el universo, o yo creo en esto, o en lo otro. Entonces, esas son creencias que van completamente conectados con tus valores. Por ejemplo, el no robar es una creencia existencial, porque te hace parte de algo que... Ah, perdón, 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 no, olviden eso. Cuítala. Una creencia existencial es todo lo que tiene que ver con las palabras que usamos como jamás haría esto, como... Sí, o sea, como cosas que estamos, digamos, tan, tan enfocados en eso, que nunca o jamás haríamos nada para cambiarlos. Y digo que va conectada con nuestros valores, porque el hecho de que nosotros desafiemos una de esas creencias, tiene que ver con el quién soy yo como persona. Entonces, por ejemplo, el de no robar. O sea, si yo tengo de que jamás voy a robar, o jamás mataría a alguien, o jamás haría esto. ¿Ves? Es algo que tiene que ver con tus valores y forma tu ser en cuanto a la existencia. No sé si fui clara o de mucha vuelta. Sí, yo me vino a la mente algo. No sé si es relacionado o no, pero como es el dicho de que cae más pronto un hablador que un cojo. Como yo he aprendido a no decir nunca. Porque yo he tenido eso de que digo yo nunca bla, bla, bla. Y luego años después o no sé, meses después me encuentro haciendo lo que según yo jamás. Y digo, ¿sabes qué? Ya no voy a decir jamás. ¿Eso es relacionado o no? Digamos que sí, pues puede ser relacionado porque a veces tu identidad es el qué es lo que harías y qué es lo que nunca harías, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú alguna vez dijiste jamás voy a hacer un podcast. Entonces, eso hacía parte de tu identidad. Brianna Carrasco, la que no va a hacer un podcast, ¿verdad? Y estas creencias como existenciales es como todo lo que tiene que ver con tu realidad de quién eres. Ok. Sí, porque nos la formamos. Y lo chévere, o no lo chévere, sino lo increíble de todo esto es que nosotros la vamos construyendo desde que somos niños. Entonces, estamos absorbiendo todo porque las creencias vienen de distintas formas. O sea, una de estas viene de nuestra familia, que esas son las creencias que decimos, o sea, no sé si, no me acuerdo dónde vi esto, no sé si lo leí o lo vi en un video o algo así. Pero recuerdo que decían, cuando tú le preguntas a la mamá, oye mamá, ¿por qué haces el pescado así? Y dice, ah, no sé, o sea, siempre le, siempre, ah no, ya me acordé, ya me acordé bien. Cuando tu mamá, tu mamá te está enseñando a cocinar, entonces te dice, mira, al pescado siempre le ponemos limón cuando lo vamos a cocinar y jamás lo cocines con aceite, siempre con limón. Entonces, esa persona crece, tiene su hijo y le dices, oye, al pescado siempre le pones limón y le pones el limón y nunca le pones aceite. Y así sucesivamente hasta que un hijo decide decir, ¿y por qué? Y cuestiona esa creencia, ¿no? Entonces dice la mamá, ah, bueno, no sé, así me enseñó tu mamá, tu abuelita. Y le preguntas a la abuelita, la abuelita, no, así me enseñó tu tatarabuelita. Entonces, esas creencias que son así como generacionales, nosotros tenemos muchas de esas, o sea... ¿Sabes cuál me recordaste con esa? No sé si la has escuchado que dice que tienes que cortar el pescado, vamos a decir, de tal tamaño. Y luego se la pasa a la hija y la hija siempre, el pescado tiene que estar de tal tamaño antes de cocinarlo. Y luego la nieta pregunta, ¿y por qué tiene que estar el pescado de tal tamaño? No, pues así me enseñaron. Y luego, no, pues así me enseñaron. Y resulta que porque la tatarabuelita no tenía un sartén que es suficientemente grande y tenía que ser de ese tamaño. Exacto, entonces si te das cuenta, se pasó esa creencia por generaciones y generaciones. Y no se vieron ni por qué. Pero todos eran leales a eso, entonces eso hacía parte de su identidad. Entonces, si te das cuenta, casi siempre vienen esas creencias con comandos como el jamás debes hacer esto. O siempre debes cortar esto, así, así, así. Entonces es chistoso, esa existencial es lo que, bueno, creo que estamos hablando de cosas muy superficiales, pero van ya conectadas con, digamos, que con tus valores principales, como el cómo te relacionas, cómo eres tú con tu pareja. Por ejemplo, la que decías de los hombres, que creo que también nos pasa mucho a las hispanas, de que tenemos mucho eso de todos los hombres son iguales. Todos los hombres se ponen en el cuerno. Entonces yo digo, ¿y por qué si es así? Entonces, ¿pa' qué buscan? Consíganse un igual, les va a ser súper iguales. No gasten su tiempo. ¿No te ves? Yo saldría con el primero, si iba a ser la menor. Ay, no, ya, gale. Hágame estupido. No me mataría ahí como que tratando de buscar a alguno que sea, si iba a ser igual. Y yo creo que alguna debió ser, o sea, porque esto es algo cultural, ¿no? Esto de los hombres, o sea, yo se lo he escuchado a colombianas, venezolanas, mexicanas. De hecho, siento que, bueno, no sé si esto ya es un problema diferente, pero hace unas semanas fui a salir con unas amigas y todas súper exitosas, todas con sus carreras, todas solteras. Y dicen, es que no sabemos qué quieren los hombres, que no sé qué, que tratamos esto y lo otro. Y ellas no entienden por qué, por qué todavía están solteras, porque no quieren, cómo no pueden hacer que el hombre se quede. Y yo lo que me estoy fijando mucho es que ahorita, bueno, esto ya no es relacionado, creo, pero como ahora la mujer ya está tomando más un rol masculino, entonces trae esa energía y no la sabe como cambiar cuando está con el hombre. O sea, en vez de como llegar así toda femenina, llega y yo tengo esta carrera, y yo hago esto, y yo gano tanto, y entonces como que se ponen en competencia y el hombre nunca va a querer competir con una mujer, o sea, él quiere competir con otro hombre. O sea, si llega la mujer así como, no es necesariamente que esa sea la intención de ella, como ella lo quiere impresionar. Es dominante. Es dominante, ajá, pero el hombre no se va a impresionar con eso. Entonces, son cositas que estoy viendo, que ya no nomás es una cultura que está navegando, o sea, ahora es algo que estoy viendo aquí mucho en los Estados Unidos. Sí, yo, bueno, de hecho, con mis amigas que hablamos en Colombia, sí me doy cuenta mucho que pasa también allá mucho. De hecho, yo siempre pensaba que era cosa de colombianos, que la mujer tendía a ser más dominante. De hecho, no sé, o sea, yo siempre pensaba eso, hasta que ahorita que pensaba que iba, ok, bueno, mira, como que somos todas. No, sí, sí, sí. Es como que se está haciendo una cultura. Sí. Como... La cosa de eso, que de hecho nos estamos saliendo un poquito más. Sí, sí, ya nos salimos. Solo así como que podemos hacer un episodio de eso, si quieres. Sí, sí, sí. Ya otro tema, sí, otro día. Sí, pero un aporte así súper rápido es que, pues a veces el hecho de quitar esa masculinidad del hombre hace que no haya como cierto orden, ¿no? Y no quiere decir que esté diciendo de que, ah, tú como mujer no debes ser exitosa, sino el hecho es de que, ¿para qué ser igual si somos únicas, no? O sea, ¿para qué, por ejemplo, para qué yo compararme contigo si las dos tenemos ojos verdes? Pero al final, aunque seamos con ojos... Aunque las dos... Ay, tú te sientes en los ojos verdes. Sí, verdes. ¿Verdes? Sí, me cambian, pero verdes. Ah, bueno. Bueno, entonces, no, aunque tengamos ciertas características parecidas, tú siempre vas a ser única, yo siempre voy a ser única, por más de que quiera compararla. Entonces, siento que eso ahí es como que, o sea, ¿para qué voy a competir con alguien que... Sí. Pues al final es diferente, ¿no? Sí, sí. Sí, yo pienso que si la mujer mejor se enfoca en hacer lo que a ella le gusta, no tanto en que, ay, tengo que ganar dinero, pero pues sí, como dijimos, es una discusión para otro día. Ajá. Pero bueno, entonces, estaba aquí leyendo mis notas porque estamos en lo de creencias, creencias existenciales, ¿no? Ajá. Entonces, te decía que trabajaban con el siempre, con jamás, con nunca, todos, ninguno y el por qué de las cosas, ¿no? Ok. Entonces, esas creencias existenciales tienden siempre como a decir el por qué tu vida se maneja de esa forma. Ok. O por qué... El por qué de tu existencia, ¿no? El por qué, digamos que es algo súper rígido, son demasiados rígidos y son muy difíciles de cambiar. Ok. En el nivel de conciencia en el que están, tienden, perdón, en la parte inconsciente son las que están más deep. Ok. Son las que están más en el fondo. Ajá, sí, en el fondo. Sí, en el fondo. Sí, sí. Están pensando cómo se dice deep, o sea. Sí, en el fondo. Las que están más en el fondo y las que tienden a ser más difíciles, por lo mismo que te dije, que tienen que ver con tu identidad. Después de esas están las condicionales y estas son las que más me gustan, que son las que... No, no me gustan, o sea, simplemente que son como que siento que las tengo yo mucho, que es de que esto X debe ser así porque Y. Ok. ¿Sí me entiendes? Ajá. Es como, a ver, busquemos un ejemplo así súper rápido. Podemos seguir con lo mismo. Ya estudié y tengo una carrera, o va a venir un hombre y se va a impresionar y me va a pedir que sea su esposa. O, mira, una limitante es el, o sea, esa es la potencial, ¿no? Que si estudias, obtienes esto, no sé qué. La limitante sería, si yo estudio y soy exitosa, no puedo tener un hombre a mi lado. Eso puede ser una creencia limitante, pero en el área de las creencias condicionales. O sea, que si haces X, siempre va a pasar Y. Ah, ya. Ajá. Entonces, sí, 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 la que yo tenía del dinero, vuelvo a esa, es de que si yo no trabajo duro, entonces no voy a tener dinero. Ok. O si trabajo muy poco, el dinero va a ser poco. O sea, como que siempre ponía el nivel del trabajo con él, la ganancia del dinero. Ok. Estamos cambiando. Yes. Y las otras, ah, bueno, estas de, las estas que te acabo de decir, las condicionales, las que siempre nos ponen condiciones, son como en el nivel intermedio de la inconsciencia, o sea, están como, son a veces fáciles de descubrir, como por ejemplo la que yo mencioné del dinero, y cuando se descubren, digamos que no son más fáciles de trabajar, pero sí son más fáciles de llevarlas a la conciencia, porque no involucran muchas cosas en cuanto a mi identidad como ser humano. Ok. Hace sentido. ¿Sí? Sí. Ajá. No sé si a veces. Sí. Andando vueltas. Sí, sí. Estoy tratando de, de pensar en un ejemplo, pero no se me viene nada ahorita a la mente. Como que si hago esto, va a pasar esto. No sé. Bueno, por ejemplo, yo con el, con mi carrera, cuando yo fui a la universidad, dije, si voy a la escuela y saco una carrera, ya voy a ser súper exitosa y voy a ser súper feliz. Exactamente. Entonces, tu carrera, digamos que la condición ahí era que para ser feliz necesitas una carrera. Ah, sí. Sí, sí. Y luego me gradué y lo dije, ¿y luego? Ay, me sigo infeliz. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, hay muchas así. Sí. Hay muchísimas así. Porque, por ejemplo, yo con el, esto es súper superficial, pero chistoso de que yo necesito el iPhone tal para hacer la hora sí más real. Entonces, o sea, no, siempre ponía como esas cosas que, y cuando lo tuve no lo hice, entonces ahí fue que, ok, siento que no está funcionando esto. O sea, tenía una creencia que según estaba, o sea, sí que me iba a generar algo, pero al final nunca lo hizo. No era eso. Entonces, ahí pues ya empecé a trabajar qué creencia limitante tenía, basado en eso. Ok. Ahora está en el tercer nivel de conciencia que ahora está ya, estas son las más como, ¿cómo se dice? Como... ¿Más superficiales? No, no quiero usar la palabra superficiales, sino como externa. Sí, como la más externa. También va relacionada con esas dos primeras, porque eso es lo chistoso, que se unen como cadenas. Ok. Entonces, está la operativa. Y la operativa es justamente esa manifestación que tenemos de las creencias, tanto, perdón, tanto condicionantes como existenciales. Ok. Entonces, a ver, quiero hacer un ejemplo así como para las tres, porque es que tengo notas para no perderme del hilo, porque estaría hablando de un montón de cosas. A ver, explícanos primero qué es la, como, qué sería un ejemplo de una externa. Eh, una operativa. Operativa, ah, bueno, sí. Sí, está en el nivel externo, pero es una creencia operativa. Entonces, todas estas creencias, digamos que son como, como, lo que nos hace funcionar de cierta forma. Entonces, por ejemplo, en esa operativa estaba la parte de mi, vuelvo con la del dinero. Ok. Entonces, es la parte de que tenía que, o sea, cuando recibí, bueno, estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando duro y no dormía a veces y me quedaba leyendo porque me, me quemaba. Sí, yo creo. Sí, como que me quemaba y todo porque pensaba interior, muy internamente, que si no lo hacía no iba a generar eso, ¿no? Entonces, había tanto la condicional como la operativa. O sea, me estaba generando hacer acciones. Es eso, como que te genera acciones. Sí. Yo venía, a ver si entiendo. La existencial era que el dinero que llega fácil se va fácil. No, la existencial, digamos que sería yo soy una persona que, a ver, déjame la arreglo. Porque eso tiene que ver con nunca y jamás, ¿verdad? Ajá. O sea, yo nunca tendría dinero si no trabajo fuerte. Fuerte. Sí. Y luego la condicional sería... La condicional es si no tra... No, no, no. No, porque sería yo jamás tendría dinero si no trabajo fuerte. Esa sería la condicional. Ok, sí. Entonces, la que está ahí existencial tendría que ver con mi identidad. Entonces, es... Para mí, yo soy una persona a la que le es difícil generar dinero. Ok. Sí. Porque ya está hablando de mi identidad. Que yo puedo, yo no puedo hacer esto. Sí. Ajá. Y la operativa es como todo el... Lo que haces. Lo que genera. O sea, sí, como que me hace operar. O sea, como... Ok, ya, ya, ya entendí. O sea, la existencial es como lo que tú crees como persona. La condicional es tengo que hacer eso para tener esto. Ajá, la que te condiciona. Y la operativa ya son tus acciones. Exactamente lo que haces para eso. Básicamente así. Sí, mira, yo había escrito aquí en mis notas que voy a recurrir a ellas. Sí, sí. Que todo lo de estructura profunda de creencias, o sea, todo lo que tiene que ver con creencias existenciales, nos habla de Dios, felicidad, poder, dinero, amor, familia y libertad, ¿no? Ok. Luego las otras, que son condicionales, que son como la estructura media de creencias, nos habla de la vida es dura, nunca poder ser exitoso, el liderazgo es solitario, siempre se debe ser desconfiado, y así, ¿no? Ok. O tiene que ser preciso, y así, o sea, tengo siempre que ser amable. Y en cuanto a la estructura externa, que sería la conexión de creencias operativas, porque estas son como sus funciones, ¿no? O sea, una creencia tiene todas estas funciones, por eso te decía que se conectan como cadena. Ajá. Entonces, en la creencia operativa, puedo que tengo miedo, me da risa, soy nerviosa, ya sé, la de hablar en público, por ejemplo. Ok. Ahí, cuando hablo en público, no hablo en público porque me da miedo. Ok. Ahí estaría una creencia operativa, o sea, me genera esa sensación, esa emoción. Ok. Y esa es otra cosa que había olvidado de mencionarlo, las creencias usualmente están conectadas siempre con la emoción y la sensación. Ok. O sea, percepción, emoción y sensación, esas son tres cosas con las que siempre se van a conectar las creencias. Ok. Y tanto limitantes como potenciadoras, porque esos son dos tipos de creencias, las limitantes son... Que te detienen. Exacto, y las potenciadoras son las que te impulsan a ser mejor. ¿Tú crees que las creencias limitantes son... son... alguna vez fueron potenciadoras? Tal vez. Sí. Sí, sí, porque como por ejemplo yo, ya, viendo un poquito más personal, como yo vi el matrimonio de mi mamá, yo dije yo no quiero esto, yo nunca quiero estar en esa situación. Soy yo, como que en mi mente yo tenía miedo a andar con alguien que no me tratara bien o que, you know, que... bueno, que yo me tuviera que divorciar. Ajá. Para la directora. Y dije yo, puedo. Mándenme las clases, yo las tomo y yo me saco A en todo. Entonces como que Ese coraje que yo traía Ese miedo Me impulsó a Hacerme a mí misma, hacer cosas Que si no fuera por eso no las hubiera hecho Eso es genial Y mira, qué chévere que mencionaste miedo O sea, ahí te diste cuenta de cómo siempre Una creencia va enlazada con una emoción Y también Mencionaste la primera que iba conectada Con tu familia, o sea, yo no quiero que me pase Lo que a mi mamá le pasó Y ahí vemos cómo se forman las creencias Casi siempre son porque Vemos algo Entonces obtenemos como ese significado De esa algo, algo como una situación Y cuando le ponemos nuestro propio Significado basado en lo que tenemos Porque son como filtros Nosotros somos chiquitos y crecemos Y tenemos un filtro de No sé, de Tiene que ser amable, o tiene que sonreír Porque nos lo van poniendo de poquitos Cuando hablan los adultos tú no hablas Que eso lo mencioné en el anterior podcast Sí, sí, sí O sea, nos van poniendo así filtros De cómo ser una persona agradable Para el resto Y luego de ahí empezamos a basar Nuestras creencias, ¿no? Y luego de eso lo más chistoso Es que cuando somos adolescentes También tenemos otro Empezamos a tener más creencias De quiénes somos O sea, nuestras creencias De quién soy Por ejemplo El hecho de no hablar en público Yo soy una persona que no le gusta hablar en público Y si te vas a ver Por qué se formó esa creencia Fue porque un día hice unas clases Y me pasaron a exponer Y cuando expuse Todos mis compañeritos Se burlaron de mí Entonces yo no voy a hablar en público nunca más Entonces a veces las creencias nos están Solamente las creencias limitantes En algún momento nos funcionaron Porque eran potenciadoras Eran creencias potenciadoras Por ejemplo Uno que me gustó mucho Que lo escuché David Que es mi amigo Ok, sí Él me dijo Que cuando tú estás a punto de pasar la calle Y eres niño Y tu mamá te dice Ey, no puedes pasar la calle Sin tener mi mano agarrada Entonces tú dices Ok Y esa es tu creencia En ese momento es potenciadora ¿Por qué? Porque te está cuidando la vida ¿No? Ajá Pero si tienes 28, 27 años Lo que sea Y no pasas la calle Porque no tienes tu mamá al lado Pues ahí se vuelve limitante Sí Y lo mismo O sea, pasa con todo O sea, entonces No es cuestión de que una creencia Va a ser siempre limitante Porque Digo Una creencia potenciadora Va a ser siempre potenciadora Porque va a llegar un punto En el que ya no me funciona Y yo tengo que nada más adoptar nuevas creencias Ok Entonces Lo que te Como recapitulando todo lo que dije Normalmente la creencia se forma por un impacto De O sea, una percepción que yo tuve de algo Ok El significado que yo le doy a eso Y la decisión que decido hacer De por qué ya no voy a pasar por ahí Ok Entonces Hablando de eso Como algo que siento que a mí me Porque Sí He tenido creencias limitantes Y he dejado que me limiten Pero a la misma vez también Me han querido Imponer Creencias limitantes Y yo he dicho No Y entonces es como Yo lo Muchas cosas que hice Lo hice basado en como yo me sentía Y me Como por ejemplo Cuando estudié Con estar en la universidad Me fui a España Y Le dije a mi mamá Voy a España Y voy sola Y voy a estudiar un mes y medio Y mi mamá Que nunca ha salido del país Aparte de México O que como Que no sé qué Que se lloró Y que no Que es muy peligroso Y yo dije Pero Ella porque en su mundo Ella creía que el mundo era peligroso Y yo en mi mundo Donde yo estaba en la universidad Yo veía que Mucha gente iba a estudiar Y regresaba Y les iba muy bien Entonces eran dos perspectivas diferentes Y dije A mí me gusta este mundo más Yo pienso que si voy Me va a ir bien Soy voy a ir Me va a ir bien Y fui Y me fue bien Y eso ahorita Es mi viaje favorito Que he hecho Imagínate Sí Pero si es como Cada una tenía la creencia De lo que es el mundo Por ejemplo Y eso es chistoso Como nunca La mayoría de creencias limitantes Son Puestas ahí Por nuestro cerebro Pero es normalmente Por algo Que estamos evitándonos Tener O un peligro Que estamos evitando tener Pero en realidad Es un peligro Que nosotros mismos Nos imaginamos Por ejemplo Si tu mamá te dijo Oye el España No vayas allá Es peligroso Ah ok ¿Tú ya fuiste? No, no fui Entonces Ajá ¿Sí me entiendes? El significado que le digo Dice que oye Pero ¿De dónde sacas eso? Ajá Y es lo mismo que toca hacer Cuando nosotros mismos Nos descubrimos creencias Porque eso es lo chévere Lo de Me encanta el nombre Y siempre he dicho I feel from the inside out Porque Al final no se trata De qué tanto aprendo Para ir a juzgar al resto Sino Sino qué tanto aprendo Para vermelo O sea Para vermelo a mí Y trabajar en mí Y tratar de ser una mejor persona Entonces es Es eso Ajá Y si seguimos con ese ejemplo Creo que también Me hubiera ido muy diferente Si yo hubiera Ido con la mentalidad Que ella tenía De que era peligroso Como si yo me hubiera Arrancado Y pensando Oh voy a hacer esto Pero ay qué miedo Es muy peligroso Tengo que estarme cuidando Cada ratito No hubiera disfrutado igual Pero también la mentalidad Tiene mucho que ver Claro Porque si he escuchado Personas que Que hacen algo Pero no lo hacen Con la mentalidad correcta Y no les va bien Eso es cierto Sí Y eso es la cosa también De las creencias Que cuando tú crees en algo Tu cerebro automáticamente Va a estar enfocado En buscar Lo que prueba Que tu creencia Es verídica Sí No sé si has visto Una imagen Que corre mucho por Instagram Que está Un bus Y están dos personas así Y uno está viendo A la pared Como la montaña Así De que es solo rocas Y el otro está viendo El paisaje así Pero al otro lado Sentado el bus Ah no No le dije Esa imagen está súper chévere Porque dice en realidad Tú solo tienes que cambiar De perspectiva No de perspectiva No dice eso Pero para mí La interpretación que le doy Esa imagen es O sea tú nada más Debes sentarte en un lugar Diferente O sea tratar de cambiar Tu perspectiva Tratar de cambiar Lo que crees Que es algo Porque al final Eso solo es un significado Que tú le has dado Sí O sea nunca Ni siquiera sabes Pero pues o sea Puede que cambiándolo Veas cosas diferentes Y eso creo que ayuda mucho Con el ser positivo ¿No crees? Sí Creo que sí Y sí porque también Otra cosa que me recordó Un video que vi Y hablan de Como nuestros ojos Nomás levantan Nomás tienen la capacidad De levantar ciertas cosas O sea como si tú vas por el mundo Y vas viendo Como por ejemplo Cuando estás buscando algo Y tú estás enfocada En que vas No sé Ando buscando mi cartera Ahí está mi cartera Pero si no vengo pensando En la cartera Puede Vengo buscando la vela Y entro a la vela Y me voy Y ni vi la cartera Pero todo estaba ahí Pero yo vi En lo que yo venía buscando Lo que yo venía pensando Sí De hecho hay un juego En Bueno yo lo tengo descargado En mi celular Que es Mira este objeto Durante cinco segundos Entonces tú lo estás viendo Y tú Bueno a mí me pasó esto Que yo lo estaba viendo Y yo dije ahorita Porque es de mental Juegos mentales Creo que se llama Entonces yo estaba viendo el objeto Y yo dije ahorita Me van a sacar un montón de objetos Y me van a pedir Que busque Este objeto Entonces yo estaba concentrada Viéndolo bien Para todo y así Y luego que cambió O sea que decía Bueno concéntrate cinco minutos Mira este objeto Y luego cuando me sacaron Fue que Viste el punto negro Que estaba al lado Y yo que ¿What? Yo estaba enfocada en el objeto Entonces sí es cierto O sea A veces eso te hace Solamente enfocarte en una cosa Pero no ves El mundo de posibilidades Exactamente Y creo que eso es algo Que ayuda a que tú Quites tus creencias ¿No? Sí A tus creencias limitantes El hecho de ver Qué posibilidades hay Si tú haces eso Por ejemplo Cuando me dijiste Lo del podcast Que yo dije Oh my god Que yo te hice Como Ay no sé Porque lo primero Que pensé fue Ella lo hace en inglés Entonces algo Que estoy trabajando Demasiado es el hecho De que O sea yo hablo inglés Yo antes no tenía 100% la confianza De que yo me podía Comunicar en inglés Porque nunca he dicho Que hablo perfecto Sino que me comunico O sea me voy a entender Y cuando hice un comercial Y de repente El comercial salió mal No mal Salió muy bien Pero yo tengo Obviamente un acento Como cualquier persona Que es de otro lado Del mundo Y trata de hablar En idioma Que no es de él ¿No? Entonces Empezaron a burlarse Mucho de mí En ese comercial Era un infomercial De 30 minutos Donde yo estaba Hablando todo en inglés Y yo digo Bueno Para haber hecho Ese comercial Pues yo estaba segura ¿No? De que me podía comunicar Sí Luego de que empecé A ver todo el bullying Porque lo pasaron por Lo pasaron por televisión Pero también lo pasaron Por Facebook Y Instagram Y en Facebook Era donde yo Lo encontré Porque me salió a mí Y veo los comentarios Y yo decía Dios mío Yo O sea sabía que no Mi inglés no era perfecto Pero tampoco Me imaginaba Que era tan malo Y desde ahí Le empecé a agarrar Pánico O sea Cuando llegaba a un evento Y las personas llegaban Y me hablaban yo Ok Bye Literal Ni siquiera hacía el intento De hablar Ni nada de eso Entonces Cuando Mira Ahí De esa emoción Que me causó De esa De esa sensación Que tuve Cuando me pasó eso De que vi los comentarios Ahí Empecé a tener Acciones Que mi creencia Me decía Ok Tú no puedes hablar Bien inglés Tú te vas a confundir Probablemente se van a burlar Entonces cuando tú Me dices lo del podcast Y me dices inglés Y en español Fue en el momento En donde yo dije Ya O sea Ya me he pasado como Cuatro años No puedo seguir igual De seguiendo Como que bloqueándome Y tratando de evitar algo Por algo que O sea Que es lo peor que puede pasar Y ahí fue cuando dijo Ok El escenario que yo me imagino Es de que voy a hablar mal Voy a hacer una palabra Que no está correcta Y que significa Otra cosa completamente diferente Ok Y si lo hago ¿Qué? Pues lo corrijo Y continúo ¿Si me entiendes? Sí Y lo mismo fue con Ok O sea Si no lo hago Me va a doler más El no hacerlo Que fue la imagen Que compartimos Si por eso te lo compartí Me va a doler más No hacerlo Ajá A intentarlo Y saber que estoy trabajando en ello Y que puedo mejorarlo Entonces Cuando me descubrí la creencia Que me limitaba Que era No puedo hablar bien inglés Inmediatamente Empecé a ver los escenarios Positivos En lugar de enfocarme En los negativos Entonces ¿Qué puede pasar? Que ok Puede que lo diga mal Al principio Pero luego Voy a mejorarlo Me deduco más Con las pronunciaciones Salgo de ese miedo Y así Entonces por eso También fue que No ya Lo quiero hacer ¿Lo hago? ¿Lo hago? Entonces ves como El hecho de cuestionarnos Esas creencias Que fue lo que dijiste tú De ok Primero Lo que escribías De tus papás Y así Pero si nos cuestionamos Esas creencias Pues podemos ver O sea ¿Cuál es el escenario negativo Que me estoy imaginando? No pues esto Esto y esto Ok ¿Qué es lo peor que pasa Con ese escenario? No pues nada Ok Entonces O si pues dices No pues esto Esto y esto Entonces ahora piensa Ok Ya estas son las posibilidades negativas Ahora piensa en lo positivo ¿Qué puede pasar? Si Esto Esto Y esto Y así yo siento Que para mí Ha servido El hecho de cambiar Las creencias Limitantes ¿No? Sí Y el descubrirlas Pues es el cuestionarme O sea Cuando reacciono Y estoy de mal genio Con alguien Y luego digo Venga Pero yo ¿Por qué reaccioné así? O sea La vez pasaba Una compañera de trabajo Me dice Ay me encanta tu acento Tú hablas como Sofía Vergara Y yo Maldita sea Me acuerdo que me enojé tanto Pues yo no lo decía mal Sino que por lo mismo Y me acuerdo Que uno de los comentarios Que había leído En el Facebook Esa vez Fue que era la versión Más económica Decía como que No pudieron conseguir A Sofía Vergara Tengo que pagar La versión más económica Y mira como esa emoción Que en ese momento Me hizo sentir tan mal Que al final Ahorita lo veo Y digo Tan bobo O sea Duré tanto tiempo Bloqueándome Por algo que solo estaba En la cabeza de ellos Porque ni en mi cabeza estaba Ajá Entonces Y ahora que entiendes Probablemente Esa persona No habla bien el inglés Ajá Y entonces por eso Dijo eso de ti Porque ellos no se sienten bien De como ellos hablan el inglés Porque una persona Que lo habla bien No te va a decir eso No y mira que Será que bueno mira Se aventó Ajá Y esta persona Que estaba hablando Era americano O sea Todos eran americanos Porque eso iba para un público Ok Perdón Estadounidense Ah ok Iba para el público estadounidense Entonces esas personas Estaban hablando de eso Hasta un día Cuando me puse a trabajar Bien en eso Y dije ya Te lanzas o te lanzas Fue cuando dije Probablemente Si yo me siento Con esa misma persona Que hizo el comentario Y la pongo a hablar en español Sé que no va a ser lo mejor Entonces probablemente Yo sé más Más inglés Que lo que él sabe español Entonces de que ok O sea Todos hablan Desde sus limitaciones Nadie juzga algo Que no O sea Las personas que están arriba No se van a bajar A ver qué Más están haciendo De abajo Sino que están enfocados En lo que está Bien Y cómo crecer ellos mismos Entonces Creo que el entender eso Me cambió muchas cosas Y pues Ahora aquí Qué bueno Y me encanta Sí porque ahorita que dijiste De que si tuvieras Que cómo cambiaste tu mentalidad Dijiste Qué es lo peor que puede pasar Como ahorita que dijiste Lo del juego Que te enfocaste En ese objeto Qué tal si te hubieras enfocado En como la gente Por ejemplo Que se enfoque en un problema Y las oportunidades Mira aquí Pasándoles Pasándoles Y ellos enfocados En el problema Y luego después dicen No es que a mí no me va bien Porque tal cosa Oh no es que Nomás a la gente rica Le llegan las oportunidades Oh nomás a la gente aquella Y las oportunidades Y las oportunidades aquí Y la persona Enfocada en el problema Enfocada en lo que no tiene Ajá Eso es cierto O sea Es lo que te digo O sea Tu perspectiva O sea Tu percepción Cómo tú ves las cosas Qué significado Tú le pones a las cosas Juega un papel importantísimo En las creencias Que estás teniendo Sí Porque es lo que te potencia O lo que te limita Sí Tal y cual Sí Bueno ya para ¿Cómo se dice? Recapitular Recapitular Ok ¿Qué quieres decir De las creencias limitantes? Bueno pues que Tampoco siento que Haya que verlas como Como el terror Y que es lo peor Sino que verlas como Ok en algún momento Me ayudaron Y ahorita Vamos a A ver cómo la podemos cambiar ¿No? Sí Y también el hecho De que Algo que pasa mucho Es de que Bueno no sé A mí me pasaba mucho Y esta es mi creencia Aquí yo dejándoselo saber Es que veía mucha gente Y yo decía Pero esta gente tan increíble ¿Cómo hace para ya no tener Creencias limitantes? Y eso nunca va a pasar O sea Siempre tú vas a tener algo Que te va a limitar Pero si algo está en tu cerebro Y si algo está en tu cabeza Si una idea está en tu mente Es porque tú puedes lograrlo Entonces no permitas que Ese significado Que tú leas a las cosas Pues no No te genere O no te lleve A explotar tu Tu potencial Me gusta eso Sí y otra cosa también Que aprendí en este curso Esta señora Que dice ¿Cómo te haces sentir Esa creencia? Como por ejemplo Tú que También Tengo otra persona Que hizo este curso Con O sea Le platiqué Y hicimos el ejercicio Juntos Y me dijo También Y le dije ¿Cómo te haces sentir Esa creencia? Y esa persona Empezó a llorar Dijo No sé Le dije ¿Cómo que no sabes? Le dije Estás llorando Le dije Esta creencia Te hace sentir mal Dije Entonces no es cierto Cuando tú por ejemplo Tenías la creencia De que No podías hablar inglés Eso Que te ibas a equivocar Tú al pensar ¿Cómo sientes? Si cierras los ojos Y piensas en eso ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes bonito O sientes feo? Sí, feo Definitivo Ajá Entonces así es como Muchas veces te das cuenta Cuando es creencia limitante También Oh, wow Me gusta ese ejercicio Sí, claro Porque va relacionado Con la emoción Qué chévere Sí Eso está muy muy chévere Increíble Y no Y en las Es que lo chévere es eso ¿No? De cómo vamos evolucionando Y cómo vamos Potenciando Absolutamente todo Sí Y siento que es un trabajo De nunca acabar Es divertido Es No sé Es chévere Cómo ver A veces Cómo estás haciendo cosas Nada más Porque lo aprendiste Cómo cuesta También a veces Cuando tienes una creencia Que ha sido adoptada Por tu familia O algo así Cómo cuesta Porque también estás dejando De ser leal Con las personas Que has amado Toda tu vida Entonces es No sé Es increíble Pero es un trabajo El inner work Ajá Es un trabajo interno Muy divertido Que lo único Que va a causar Es que Pues no sé Como que te expande Sí Y también otra cosa Que quería mencionar Es como que Aprendas a perdonarte Porque yo cuando Empecé a A ver las cosas diferentes Me empecé a enojar Conmigo misma Por cosas que había hecho Y dije Si yo hubiera sabido Esto antes O you know Si O por qué fui tan mensa Y después dije No Porque Y vi un Una predicción Steven Furnick Creo que No sé cómo se llama Es un pastor Que es muy famoso En las redes sociales Pero Había un video Y me gustó mucho Y decía que No te quieras No te juzgues Con el Con lo que sabes Hoy O sea No juzgues Lo que hiciste En el pasado Con La mentalidad Que tienes hoy Porque Dice Porque si te pones A que Oh Lo hubiera hecho así Lo hubiera hecho así Dice Pero ya Ese tiempo ya pasó Dice Ahora perdónate Y ahora De ahora en adelante Haz las cosas Diferentes Y si es cierto Porque O sea No podemos juzgarnos A nosotros mismos Porque además El hecho de que Hayamos aprendido Esa situación Fue gracias A que pasamos Esa anterior Situación del pasado ¿No? Si también Entonces Si Si es súper 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 importante Que no No nos juzguemos Y que tengamos amor Con nosotros mismos Yo siempre digo O sea La mejor forma De tratarnos Es Tratarnos Como tú tratarías A tu mejor amiga O a tu mejor amigo Porque al final Tú vas a ser La única persona Con la que estás siempre Si Entonces ¿Qué trato tú le haces? Yo no creo que Esas personas aguanten Unas malas palabras O que te traten Ah si No Si Tú tienes a ser Más respetuoso Pues hazlo contigo mismo También Entonces No juzgar eso O sea Yo me acuerdo que Una vez tuve una sesión Cuando hacía todo El coaching Que me decía La chica esta Que oye Si me incomoda mucho esto Yo no sé qué Y yo le digo Oye Si viene una amiga A contarte algo ¿Tú qué harías? Tú le dirías Pero ¿Por qué es así? Pero Ay ¿Cómo fue capaz De hacer eso? Esto es una basura Pero es que Qué mal Que es que Estás bien tonta O sea ¿Por qué haces eso? Yo no sé qué O sea Tenlo por seguro Que tu amiga Jamás va a contarte nada Porque se va a sentir juzgada A veces tú solamente Cuentas las cosas Por sentirte Aliviada Por sentir desahogo Por sentir eso Esa cosa Como relajante ¿No? Y a veces nosotros Sentimos las cosas Es por lo mismo O sea Si queremos llorar Lloramos Y no vamos a estar ¿Por qué lloras? No sea tonta A mí pasaba mucho eso Yo lloraba Y yo no Yo no quiero llorar Yo también Porque para mí Según mi creencia Era que llorar Era ser débil Y ahora Sí Yo estoy que Voy a llorar un ratito Ya vengo No, pero es por lo mismo Porque o sea Yo quiero ser mi mejor amiga Yo quiero saber Cómo me siento Y quiero tener la capacidad De poder tener esa inteligencia emocional Para uno Escuchar Dejar fluir Y manejar mis emociones Sí Me gusta eso Sí, yo también he batallado con eso Porque sí Te enseñan que el llorar Es como mostrar tu debilidad Ajá Ajá Y sí Cuando lo aprendiste Cuando chiquitas Tú llorabas Llore Ahora me menciono Disculpa mi mamá Pero a mí mi mamá era que Yo estaba llorando Y era La voy a pegar Para que llore por algo O sea Sí Y así Me pegaba Pero entonces es eso O sea Porque cuando llorabas Lo sueltas Y lo dejas ir Sí Y cuando te lo aguantas Por ahí está adentro Y no vas a salir Hasta que te dejes llorar Mira que una parte De la bioneuro emoción Ahorita que mencionaste esto Ajá Es como una creencia limitante En el momento en que No la dejas salir Digo una emoción Perdón Una emoción que se genera Y está frustrada Ajá En el momento en que No la dejas salir Quiere salir por donde sea O sea Y esa emoción que estás bloqueando Va a querer salir O sea Va a querer buscar como sea Y empieza a revelarse En tu cuerpo Empieza a mostrarse En tu cuerpo Todo eso Y yo me quedé sorprendida Con eso Y no Y yo antes decía ¿Por qué nosotros No pensamos así? O sea O sea Digamos ¿Por qué no Nos damos cuenta De que realmente Toda la parte emocional Toda nuestra parte espiritual Y toda nuestra parte física Está completamente conectada? Sí O sea Cuando yo lo descubrí Yo dije ¡Wow! Me encanta Por lo mismo Porque es de que Oye Cuando sientes estrés El estrés es una emoción Ajá ¿Y qué sientes? Tensión en los hombros Sientes Se enferma Se te cae el pelo Exacto Nervios Te duele el estómago Te vas a ir al baño Entonces ¿Ves cómo algo Que tú estás sintiendo Siempre se va a conectar Con lo que tú Con tu Con tu cuerpo Sí Con la parte física Y cómo también La parte espiritual También está tan conectada Con esto Entonces somos Un solo sistema Que siempre hemos querido Ver separado Y esa es una creencia Que siento que Cuando la cambiamos Es Yo creo ¿Sabes qué? Pienso tal vez Que como Especialmente como En las escuelas Que no te dejan hablar De nada espiritual O mucha gente Que no es creyente O que piensan Te bloquea Para entender De que no O sea También eres espiritual Como esta señora Dice No somos Dice No somos humanos Teniendo una experiencia espiritual Dice Somos seres espirituales Teniendo una experiencia humana Y la Biblia dice Vamos aquí de paso Nada más Exactamente Y de hecho dice Hay una parte de la Biblia Que dice Que nuestra lucha No es contra carne Ni Ni hueso Ni hueso No Carne Bueno Dice No es contra carne Sino contra seres espirituales Legiones Y eso Y es cierto O sea Tú te das cuenta Y es Bueno pero Siento que también Ya nos estamos pasando Para otro tema No pero sí O sea El hecho de que Sí porque a gente Le cuesta como aceptarte Que hay espiritualidad O sea Ellos piensan De que no Nomás soy humana Y o sea Lo que ves Es lo que es Y yo creo que también Por eso Como nos inculcan Eso en la escuela Pues no ponemos Two and two together O sea No nos Hace click En la cabeza De que Yo no sabía Que eso Bueno porque No sé No sé Yo tomé mi escuela En Colombia Ok En la universidad también Yo solo estuve aquí En college Haciendo ESL Ok Pero Pero sí Este Se me hace Raro Porque allá Así era No sé No sé ahorita Como estén Yo tengo 27 Entonces no sé Hace rato Pero antes Siempre te enseñaban Religión De hecho Y religión Oh aquí no Aquí no puedes Tocar el tema De religión La oración La sacaron De la escuela Que porque Gente se puede Ofender Y que Como que Ay no se va a Ofender a alguien Y entonces Como al querer Complacer a la gente Confundida Están confundiendo A más gente Porque después Te empiezan a meter De que no De que Lo espiritual No existe Pero o sea Nomás porque Aquella persona Confundida Dijo que se ofendió Y ya nos quedamos Todas así como Que y luego ¿Por qué me siento así? Mira que increíble Esto Porque digamos Aquí estaríamos Hablando de nuestras Creencias O sea Ya creencias Digamos que Las creencias Más Íntimas Que tenemos Y mira como Todos Hacemos todo lo posible Para siempre Defender Nuestras creencias Cuando ni siquiera Conocemos La otra parte ¿No? El otro lado A mí pasó Que hubo un momento En donde empecé Cuando empecé Con todo lo de Programación Neurolingüística Empecé a cuestionar Mucho ¿Yo creo en Dios? ¿O yo creo que creo en Dios? O sea Yo quiero saber Si es así Y yo te estaba contando Que yo decía De verdad Porque a mí Yo toda la vida Crecí en una iglesia Entonces de pronto Yo no creo Y empecé a buscar Más cosas Que me llenaran Y así Y fue Algo que al principio Me llenaba como De alegría Y gozo Porque para mí Tenía lógica Y todo así Hasta que me metí Y me metí Y me metí más Y llegó un punto Donde yo me sentía perdida Y fue fuerte Porque el cuestión O sea No sé Como que yo decía En serio Que no le hallaba sentido A nada Y decía yo Bueno pues esto está Que por eso fue Que dejé yo De hacer lo del coaching Porque yo me sentía Como también hipócrita De oye O sea ¿Cómo pude enseñar algo? Que yo sé Los coaches No se dedican A enseñar algo De lo que ellos han bebido Ellos solo acompañan En el proceso Y así Pero de todas formas Yo personalmente No me sentía bien No nada Pero entonces Cuando empecé Otra vez A investigar bien O sea Ya que aprendí Leí diferentes libros De diferentes religiones O sea Como Corán El libro del mormón O sea Cosas así Y una vez que empecé A investigar más así Como que llegué Con más convicción De lo que quería Porque luego dije Bueno a ver ¿Qué hay en la Biblia? O sea Empecé a leer Y empecé a buscar Y dije Wow Qué increíble Todo esto que está aquí Que siempre ha estado Que yo nunca quise ver Que quise ignorar Y empecé a estudiarla Como que a profundidad Y dije Wow O sea Ahorita desde que Siento que esa es una De mis creencias más Profundas O sea De que Porque es algo Que para mí Ha tenido todo el sentido Y le da sentido a mi vida Y esa es una creencia De las primeras Que yo mencionaba Porque no No deseo Cambiarla Y hace parte de mí De mi identidad Sí Entonces es algo Que de pronto Es chévere Bueno con ese tipo de creencias Como para dar ese ejemplo Sí Y si nos quedamos En lo de la emoción También yo te puedo decir A mí me hace sentir muy bien Y luego veo a alguien Que tal vez no cree No todo es verdad No voy a generalizar Pero por ejemplo No sé Me metí al Facebook El lugar más tóxico El lugar más tóxico Sí Yo no sé Y alguien que no cree Y está Poniendo todos sus problemas Y lo ves ahí Todo Infeliz Y enojado Con Con la gente Que cree en Dios Y te queda así Como que Pero Pues qué bueno Que yo sí creo en Dios Porque yo me siento Bien contenta Y obviamente No siempre No voy a decir Ay soy mejor Pero o sea Es algo como que El tener fe Te da como O sea Tener esperanza Es como que Tener esperanza O sea Como que Como que Ok No todo cae en mí O sea Ay eso es lo Ay Eso Como que Sí Eso Lo dijiste perfecto Porque resonó demasiado Porque fue Esa era mi cosa O sea Yo te lo juro que hice Tantas Bueno no juro Pero Hice tantas cosas Como para sentir Esa cosa que llenaba Un vacío que yo tenía ¿No? Sí Entonces hacía PNL Y luego Sí se siente chévere Pero ahora necesito más Entonces buscaba otro Y otro Y otro Y otro Y estaba de terapia De De psicoanálisis De psicoanálisis De terapia En terapia De cosas en cosas Así como buscando Buscando Cada vez me sentía mejor Pero a la vez también Cuando descubría más cosas Era como más No Terrible Y entonces Que no Que yo sentía una carga enorme De ser Un excelente ser humano De que O sea No sé Como que Tenía una carga Exacto De que No podía A veces No sentía que cargaba O sea Que no podía cargarla más Hasta que Pues cuando Viene Jesús Es como Ay qué Éxito Ya las cargas Por mí Sí Y eso me hace O sea Ahorita digo Qué delicia O sea Yo no encontré En las cosas Que les dije Que aprendí Que algún día Les digo Todas las cosas Ya Pero En ninguna de esas Jamás se trataba De darle tus cargas A alguien más Para que esa persona Las cargara Por ti Sino que siempre Era tú tienes que hacer esto Tú tienes que buscar Todo cae en ti Ajá Entonces Muy chévere Y no sé Probablemente hay gente Ahorita escuchándonos Que se cae a este par de locas Ahí que van a hablar Sí, iba a decir No era mi intención Hablar tanto de Dios Pero como que es que Yo creo que todo se conecta Y lo entiendes mejor Cuando tienes esa mentalidad De que Ok, soy humana Y voy a cometir errores Y me tengo que perdonar Y Pero sabes que hay un Dios Que me está guiando Y me Ey, vente para acá Ey, por acá Entonces como que No todo cae en ti Exacto No, y mira Volviéndolo a la creencia Como de verdad A veces Porque me pasó a mí O sea, la razón Por la que yo me alejé mucho Fue porque tenía la creencia Que eso era solamente O sea, como que Las cosas de Dios Eran solamente un juicio Ah, sí Y yo creo que era por lo mismo Que yo me enfocaba Solamente en las cosas Que no estaban permitidas Pero no me enfocaba En la libertad espiritual Personal y mental Que iba a tener Porque claro Como no conocía otra vez Yo estaba dando O sea, yo decía Que conocía Porque claro Nunca había Me había decidido A generar una relación Íntima con él Sino que siempre era Voy los domingos Cumplo, aplaudo Lloro Me caigo Ah De cansona Pero O sea, como que No Ay, sí Desconecto Ahí está Ahí está Como que no hacía Las cosas por O sea, por Por tener una relación O sea, solo era Lo que escuchaba Y ya Entonces Mira, esto va súper Relacionado con las creencias Por lo mismo Porque es Lo que yo creía Que Que era No lo sabía Solo era una interpretación Que yo le estaba dando A lo poco que conocía Y una vez Que ya lo conocí Profundamente Y vi todo esto Dije Wow O sea Ahorita es como que Me siento tan Contenta Estoy pasando por Tantas tribulaciones O tantos problemas Personales de Mi familia Pero Me he visto Con una fortaleza Tan increíble Que yo digo Wow O sea, en otro momento Yo estaría No estaría Seguro no estaría Pero es por lo mismo De pensar Ok, pero yo ¿Qué puedo hacer? Nada No puedo hacer nada Entonces para qué Para qué me pongo En ese estado emocional Si no Si no puedo hacer nada Y mejor me enfoque En que De qué manera Puedo ayudar O de qué manera Puedo ser útil Y mejor me Me enfoque en eso Y no me culpé No me O sea Fue como Mi mentalidad muy diferente Mi reacción muy diferente Y mis emociones Súper diferentes Entonces O sea No Nunca vas a ser perfecto Nunca vas a tener La vida perfecta Pero como que te ayuda A manejar ciertas cosas Siento No, y aparte O por lo menos Te quita como esa carga Sí O sea Yo te lo prometo Que hubo un tiempo En que me sentía Tan mal O sea Ya era como que No sé si han visto Una caricaturita Que se ponen todos grises Que están trabajando Y son todos grises Y solo hay un niñito azulito Que baila Y hace Es de Disney No me acuerdo cómo se llama Pero es un corto Bueno, el caso es que Yo me sentía así Yo me sentía gris Yo me sentía como que Todo era monótono Que nada tenía sentido Sabía mucho Pero era O sea Lloraba todo el tiempo Todavía lloro Pero ahora tiene sentido Sí No, pero era Era tan Extraño Cómo me sentía Porque era lo mismo O sea Por ejemplo Sabía que Ya hay un full potencial Que tú puedes desatar Y yo decía Yo lo sé Pero ahora que sé Todo esto ¿Cómo lo hago? Y empecé a sentir Esas cargas Tan fuertes en mí Que cuando yo Empecé a perder sentido Fui con unos tíos Que yo los amo Tanto a ellos Y les dije Les dije Mira yo me siento así Y ellos me dijeron Mira Todo se divide en dos O sea En la que tú tienes que hacer Todo lo posible Para ser la mejor persona Y para ser Un O sea como que Casi que Become a God O sea como que Sí Concoberte a Dios Ajá Y el otro En donde Dios ya está Y tú solamente tienes La humildad De aceptarlo Y él te ayuda A guiarte Y a llevarte Y a llevar Todas esas cargas Con el amor Y tú entiendes Que todo tiene un propósito Y que todo está ahí Pero él siempre va a estar Para sostenerte Dios Entonces me dijo Tú decides en qué creer Y eso es lo chévere también Tú decides en qué creer Y pues Y yo creo que más que nada Eso Porque sí Como dices tú Mucha gente se enfoca en que Se enfoca en que No pues que va a la iglesia Y anda pecando O que oh que va a la iglesia Pero la vi tomando Oh que va a la iglesia Pero acá estaba juzgando O sea allá en el chisme Y no es eso O sea eso no es lo que Lo que es Dios Yo creo O como o sea No y que aparte Él te dice ya tu modelo ¿No? Él te dice Tú eres imperfecto Ajá Sí desde una Ya te vas a equivocar Ya estás mal Entonces queda bueno Tú mejor vive feliz Exacto O sea tú eres imperfecto Pero trata lo más posible De no sé De parecerte más Ajá A mí Pero nunca lo vas a lograr Exacto Que te quede bien claro No pero es que O sea de verdad O sea como que Ya estamos como que imperfectos Y es de que Nos perfeccionamos Siempre es a través de él Sí Entonces es increíble Porque yo no sé O sea Esta es obviamente Mi creencia Puede ser potenciadora Para una Limitante para otras Pero para mí Ha sido increíble O sea ha sido Relajante Ajá Sí Me restaura Lo que te decía Ahorita Que está pasando Esta situación En mi familia Con la salud De uno en especial Cuando recibo Las cosas Yo digo O sea yo solo Quiero tener la sabiduría Para aceptarlo Y para poder vivir Con estas cosas Y estoy segura Que antes hubiera estado Buscando la solución De cómo Es que te puedes curar Es que mira Tienes esto Tienes lo otro Y es que estás haciendo Y tú debes Tú tienes que Y al final Pues eso no ayuda A nadie Entonces siento Que ahorita Que estoy Completamente confiada De que todo Pasa por una razón Y que todo Va a ser De la forma En como tiene que ser Es cuando más Estoy como Obviamente lloro Y me estreso a veces Y todo Porque sigo siendo humana Sí, sí Claro Pero es la cosa De que al final Somos imperfectos Pero nos perfeccionamos A través de él Ajá Me encanta Sí I love it I love it Ya nos salimos Como que dos horas después No, pero está bien Bueno, y ya para Otra vez Volver a recapitular O sea, recapitular cinco veces No, no es cierto Sí, si ustedes Los que están escuchando Si les interesa hacer Este ejercicio De describir Qué aprendiste De tu mamá De tu papá También enfóquense En qué aprendiste Sobre tu Automerecimiento ¿Qué te enseñaron? Oh, sí ¿Qué te enseñaron De las relaciones? Y qué te enseñaron Del dinero Y de la vida Eso son So, hagan como Una lista de todo Todo Pero también Hagan una parte De qué aprendiste De tu autoconocimiento Relaciones Dinero Y vida Wow, eso está Muy bueno Y luego ya te pones A ver cómo te hace Sentir cada una Y ver si es De verdad O es limitante Me gusta mucho ¿Cómo se llama ella? Si quieres compartir Ah, sí Si la quieren seguir Ella está abajo The Universe Guru Y se llama Mina Irfan Ajá Y desde que la encontré He estado escuchando Todo su contenido Me encanta Me encanta La que me pasaste ¿Verdad? Sí Y pues bueno Yo creo que aquí Les cortamos ¿O quieres ver? Sí, bueno Aquí vamos a dejar El primer capítulo Esperamos Esperamos que les Haya gustado Que hayan aprendido Algo Que les haya servido De algo ¿Qué más? No, pues gracias A todos por escucharnos Nos encantaría Saber Qué piensan Ustedes también Porque esa es la idea ¿No? De que todos Podamos compartir Lo que pensamos Y aquí podamos Discutirlos Dar nuestra opinión Y igual Aprender juntos Porque es eso Que no somos expertos Sino que estamos Igual aprendiendo Y pues que te sigan Brianda Carrasco Sí, si quieren seguirnos En las redes sociales Yo estoy como Brianda.carrasco En Instagram El podcast También tiene su Instagram Que vamos a empezar A trabajarlo otra vez Built from the inside out Y no olviden En darle like Suscríbanse Dejen los comentarios Y luego Ale Tú estás como En las redes Como Ale Mora Con H al final Porque respeto a mi madre Ah, ok Once Y también Bueno, pues sí Solo es Ale Mora Once Así estoy En todas las redes sociales Ok Y además Quería comentar No, no se me olvide Que Además quería comentar Que agradecemos A nuestros patrocinadores BCN Supplements Con todos los experimentos Sí, con todos los experimentos De Brianda Carrasco Y a Diego Cosmetics Con el maquillaje Yes So también Tal vez podremos Hacer un comercial Y meterlo por ahí Pero sí Si quieren Ordenar suplementos Es www.bcnsubs.com Y si quieren Ordenar maquillaje Es www.makeupbydiego.com Yes Muchas gracias Que estén muy bien Bye Bye Si te ha gustado el podcast Compártelo Puede que a alguien Le venga bien Y si quieres estar atento A todas nuestras novedades Y no perderte Ninguno de nuestros podcasts Síguenos en redes Y suscríbete A nuestro canal Built from the Inside Out Quiere regalarte Un 10% de descuento En tu próxima compra De suplementos En www.bcnsubs.com Solo usa el código Built A la hora de pagar Muchas gracias Por escuchar